Bueno chicos, se había puesto mi cara y no sé Ah, bueno, la tenía activada Eh, hoy no Bueno, hoy vamos a ver unos videos Sobre Delfín versus perro Chao, chao, bueno, mira Aquí estoy poniendo delfín quiere saltar Hacia la bahía Bahía Buscar Ok, aquí está Vamos a buscar primero el delfín Ok, no me aparece Vamos a buscar aquí Eh, no, porque creo que era un pez espada Pez Espada Se pone Violent Violent Espérate, violento No Se pone violento Ok, vamos a ver si me aparece O sea Creo que No sé qué me está pasando O sea Ok, pez con la espada Pez 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 Tiene peces Peces que atacan Tiene peces que atacan Las aletas Ahí Pesca deportiva Pesca deportiva Pez espada Ok, vamos a buscar esto El pez espada Vamos a ver cómo lo pescan Y después vamos a buscar Los perros Chao, chao Agresivos, ¿no? Esperemos que esto nos cargue Que se me está poniendo un poco lento Ya que nos cargue Lo ponemos de lado Y ya, ya lo tenemos Ok Vamos a quitar un momento esto Se me está subiendo un video para ayudar ¿Vean? Ya tiene que ser pez espado ya Dale, dale Lo vieron, lo vieron Este malo que me pisea ¿Lo viste, pa? Coca-Cola Si, lo vi Dale, que ya lo sacas, pa Dale ¿De qué país serán? No sé ¿Dónde es un país? Extranjero, o sea, todos los países son extranjeros XD, o sea ¿Se falta mucho o lo puedo cortar ahora? No, espera Ya lo tiene, ya lo tiene Está ahí XD XD O sea, pero ¿qué? ¿Para el asunto? Ya lo tienen, ya lo tienen Ahí está Ahí está Ahí viene Como que se viene Sí, sí, sí Sí, está ahí Sí, lo viene Dale, que lo estoy filmando Yo como de Chile No sé Algún país Uy, qué fuerza que tiene Parece un delfín Dale, va fuerte, fuerte Dale, que lo sacan Dale Sí, sí, vale Lo tengo filmado Bueno, ya que si ellos se lanzan El pelo puede clavar Incluso apagar ¿Lo puedo poner acá ya? No Chicos, eso está muy peligroso O sea, es que Bueno, entonces ahora vamos a buscar Esto La Agresivi Agresividad De un perro Chihuahua 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 Creo que se creó así O sea, no estoy seguro Es que los chihuahuas Son tan agresivos O sea O sea, alguna vez Sí se ponen Así agresivos Dios, perreca O sea, se ve Se ve que va a ganar este Seguramente cuando ves Un perrito chihuahua Se te hará la cosa más tierna del mundo Te hará muchas ganas De acercarte, abrazarlo O alzarlo Pero si en este caso No es tuyo Se terminará por Entrender Que el perrito Puede terminar hecho Un mar de furia Ladrando E incluso temblando Tan enojado que está Existe algún tipo de explicación A por qué los perritos De raza chihuahua Tienen ese comportamiento Vamos a ver un poco al respecto Hay que empezar con que No podemos generalizar Que todos los chihuahuas Son agresivos O que no es así Incluso en persona He visto perritos de esta clase Que son tranquilos Lo que sucede Es que por su misma naturaleza Tienden a ser un poco más neuróticos Que otros perros con facilidad Con pocos detalles Puede terminar por cambiar Su comportamiento Incluso un estudio Realizado por Rock Nation Mostró que en realidad Estos chihuahuas Pueden llegar a ser más agresivos Que un pitbull Todo basado en la educación Que se les haya dado Yo tenía un perro así Igual a este Porque no se le quiere demasiado Porque era un pinche No sé A uno más enojón sin duda Así en Venezuela Había la pena socializar con personas Y otros animales Desde que son cachorros Para que puedan empezar A quitarse el miedo A andar con otros seres vivos Porque en gran parte es esto Seguramente debido a su pequeño tamaño Se asustan Porque se sienten en desventaja Por lo que es muy fácil Que terminen por desarrollar miedo al mundo Por otra parte Hay muchas personas Que usan golpes Como forma de mostrar disciplinas Lo que sin duda No es la mejor opción Para realizar Pero en el caso De los chihuahuas Deja más de cuentas Si le pegas a un peor chihuahua Ese se volverá miedoso Con una facilidad enorme Por lo que se demostrará Ese miedo Siendo muy agresivo Con cualquiera Que se quiera acercar Como verás Todo lo relacionado Con esa agresividad Es más bien miedo Provocado por diversas situaciones Por lo que se le dará mejor Educarlo Y tratarlo bien Desde pequeño Bueno Si la información Aquí proporcionada Te ayuda de alguna manera Te invito a darle me gusta E inscribirte a este canal Para más información Muchas gracias Bueno Veamos que Esto no tiene esfuerzo Pero puede ser más agresivo Como están afuera del agua O sea Aquí está Perro agresivo Dos chihuahuas peleando O sea Tenemos que ver este Se están matando Y las personas No hacen nada Para pararlos O sea Pero es que O sea Tú estás ahí Y ves que se están matando Dos perros chihuahuas Pequeños O sea El deber De nosotros Es intervenir Pero vean Se están matando El marrón es el malo Pero Dios lo va a matar Bueno Chicos Dios Le partió el hueso Uy pareciera que sí Pobre perro Dios pero es que o sea Está más pequeño Lo Lo va a matar Bueno Yo no sé Que se mate Yo no quiero ver esto Bueno Bueno Entonces espero que les haya gustado El video Yo no sé Yo no sé Espero que les haya gustado El video Bueno En el video Que estaba subiendo Que ya se me subió Les dije Bueno Que les iba a sortear El minecraft Y bueno Ese video fue Para el minecraft Que les estoy sorteando Ustedes Y los pasos son Suscribirse Poner un comentario Muy bueno Activar la campanita Y darle like al video Bueno Espero que les haya gustado El video